Hola chicos, nuevamente acá a Ventas Cordillera Les traigo un producto que muchos ven, siempre a menudo, en nuestras publicaciones Y les quería mostrar realmente de qué se trata Como lo ven, este es el Puch Que ustedes han visto, un precio de 7.990 ¿Qué podemos lograr con esto? Acá lo tenemos en vacío Y acá, más o menos, lo que podría llevar Un lápiz Un teléfono Tenemos otro teléfono Una libreta Dinero Lo cotidiano Y por acá atrás Las llaves Un plumón quizás Una calculadora Depende del uso de la persona Un encendedor Audífonos Como ven, no es un producto que lleve un par de cositas solamente y se llene Estamos hablando casi de un banano, pero de un tamaño mucho más compacto Bueno, como ven, este de acá es compatible con el sistema Moji Que quiere decir que lo puede adosar a una mochila que tenga dicho sistema O bolso, etcétera En caso de no ser así Obviamente lo usamos directamente al cinturón del pantalón Esto de acá Esto de acá nos permite utilizarlo ya sea en un cinturón de un ancho promedio como esto O más ancho O más ancho si quieren como esto Eso lo logran solamente pasando por entremedio de estas cintas A disposición de sus necesidades Y ahí ya queda listo para el cinturón Por dentro Las paredes son acolchadas Posee un gancho Para las llaves Nuevamente Paredes acolchadas Y Con divisiones interiores Como pueden ver Los materiales Saltan a la vista Acá enfrente Tenemos un elástico Que permite que el celular que pueda quedar dentro Este con su carcasa O el O alguna O alguna especie de estuche El material Que tenemos puesto acá Es nylon Si se dan cuenta Normalmente Esto ya debería estar roto Pero la calidad de este producto Como es muy buena No lo está Así que chicos Como ustedes ya vieron Cago en teléfono grande Dos teléfonos grandes Libreza Y de masses Eso es todo chicos Venta de cordillera Nuevamente con un producto para ustedes Espero les haya gustado Y les haya servido Para aclarar Ciertas dudas Que tienen algunos clientes Al momento de preguntar por el producto Hasta una próxima vez Nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Gracias.